¿Qué tal chicos? Yo soy Mortis, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video diferente, les explico. Estamos en una página en la cual podemos ganar juegos realmente increíbles. En pocas palabras, hay una serie de juegos, juegos muy caros, 40, 30 dólares, 50 dólares, juegos también muy económicos. Entonces, tú puedes comprar tiros o puedes comprar tickets para participar en esta ruleta. Si tú tienes suerte, puedes llevar juegos muy, pero muy caros. Yo ya lo probé y me gané un juego de 20 dólares y otro de 30. De hecho, me gané el Borderlands 2. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte. Abajo, en la descripción del video, les voy a dejar un link en donde yo les voy a regalar un juego. Cuando ustedes inviertan 2 dólares en esta página, con este link yo les voy a regalar un juego. Entonces, bueno, no se diga más. Vamos a probar nuestra suerte. ¿Qué? Si tenemos suerte. Vamos a ver qué nos toca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no sea un juego malo. Crazy Bills. Ok. No me da muy buena pinta, no me da buena espina, pero bueno. Fue nuestro primer intento y yo espero que el segundo sea mejor. Vamos a intentarlo una vez más. Bien. Utilizamos un tiro. Que no sale, que no sale, que no sale, que no sale, que no sale. Félix Jobman. Ok. No. Me suena al personaje de Ralph, el emoledor, pero... Ok, yo sé que no va a tener nada que ver. Bueno, no pasa nada. El tercero debe ser el bueno. El tercero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El tercero es el bueno. Este es el bueno, chicos. Showtime. ¿En serio? En mi puta vida he escuchado ese nombre. Bueno. Ok. Nos quedan cuatro tiros. Este fue el tercero. Nos quedan cuatro tiros. Uno más, uno más, uno más. Uno más. Uno más. El Dark Soul. Uy. Slip Stream 5000. Ay, bueno. Bueno. No pasa nada. Tres tiros más. Tres tiros más. Tres tiros más. Yo sé que los que siguen van a ser los buenos. Tres tiros más. Vamos a esperarnos un ratito más. Nos esperamos unos segunditos. Y tiramos. Ya. A ver, que nos toca, que nos toca, que nos toca. Oh, Fallon 4. Fallon. What? No, en serio. Ah, qué clase de juegos. En mi vida había escuchado de ellos y seguramente no son conocidos por Zoom. No pasa nada. Tranquilos. Tranquilos. Yo sé que el que viene, el sexto tiro, va a ser el gol. El sexto tiro. Bueno, algo decente, por favor. Algo decente. Algo decente. Vamos a ver. Suerte, 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 suerte. God Heater. Oh, oh. Ah. No, no es cierto. Me perdí un juegazo. Un juegazo que está en 40 dólares. God Heater 2. No. Ah, lo que me acabo de perder. Lo que me acabo de perder. Y luego encima, ahí estaba el Assassin's Creed. No. No, no pasa nada. No pasa nada. Esta es una señal de que viene un buen juego. Es una señal de que ahí se viene un buen juegazo. No pasa nada. Vamos a darle un tiempo a la página. Vamos a refrescarla. Vamos a actualizarla. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Todos ustedes tranquilos y yo nervioso. Yo sé que aquí viene el buen juego. Muy bien. Ya esperamos lo suficiente. Vamos a actualizar y estamos. Bien. Ahí se viene un buen juego. Se viene un buen juego. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que ahí viene un buen juego. Rise. Oh, ok. Bueno. Bueno, es un juego decente. Yo creo que cuesta 20 dólares. ¿Está decente el juego? No, no. 20 dólares. No, cuesta 10 dólares. Supongo. No sé bien. Ahorita debo checar en Steam. Bueno, ahí actualizamos la página. ¿Por qué? ¿Saben qué? Vamos a dar uno más. Un tiro más. Yo sé que aquí viene el buen juego. Yo sé que aquí nos debe tocar un buen juego. Confío en eso. Así que ya actualizamos la página. Vamos a intentarlo. Le damos prueba tu suerte. Ahora. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Excelente! ¡Muy buen juego! ¡Muy buen juego! ¡Muy bien! Está, creo que, en unos 40, 50 dólares, si no me equivoco. ¡Muy buen juego! Bueno, chicos. ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Uf! Muy bien, chicos. Menos mal, recuperamos la inversión. Y bueno, les aviso que varios juegos que tengo aquí los voy a ir repartiendo a medida que hagan unos directos, entonces, para que estén al pendiente. Voy a andar regalando llaves de Steam. Otra cosa más. Probablemente, no sé qué les parezca la idea, probablemente voy a hacer una serie donde voy a jugar juegos de terror como Outlast por la noche, por la madrugada. Entonces, quería platicarles esta idea, no sé qué les parezca. Si les gusta, les desagrada, comentenmelo, por favor. Y bueno, fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Agradezco que, por favor, se suscriban al canal y le den pulgar arriba si el video les gustó. Yo me voy, pero no sin antes preguntarles. ¿En qué videojuego les gustaría vivir? Yo me voy, pero no sin antes. Yo me voy, pero no sin antes.